La huerta de Leyelman es un alojamiento situado en Alaurín el Grande, a 24 kilómetros de Málaga. El alojamiento dispone de zona de cocina con horno y televisión de pantalla plana. El baño privado dispone de bidet y bañera o ducha. La huerta de Leyelman se encuentra a 23 kilómetros de Marbella y a 17 kilómetros de Torremolinos. Además, el aeropuerto más cercano es el de Málaga, ubicado a 18 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com